Sí, porque llevábamos una dinámica muy mala, nos habíamos conseguido ganar y bueno, ahora estos dos últimos partidos nos han salido las cosas bastante bien, pero bueno, tenemos que tener los pies en el suelo y saber que nos queda todavía mucho camino, estamos todavía en posición de descenso y lo que intentamos es salir de ahí cuanto antes y ver las cosas con mucha más tranquilidad. Es verdad que estamos mucho más reforzados psicológicamente, vemos las cosas con mucho más positivismo y bueno, estos dos resultados también nos ayudan mucho para seguir creyendo en nuestro trabajo y seguir para adelante. Pues lo definiría con las cosas muy claritas, muy fuertes defensivamente y sabiendo lo que hacer arriba, tenemos jugadores de mucha calidad en la creación y tenemos a Roberto que está haciendo un trabajo magnífico, no sabiendo puertas, pero bueno, está haciendo un trabajo magnífico y Poguel, bueno, que está en racha y tenemos que aprovechar el momento de él. Yo lo definiría así, ¿no? El equipo, ¿no? Con las cosas muy claras, ¿no? Cada uno lo que tiene que hacer y de momento funciona. Mirando el calendario tenemos ahora de estos cuatro partidos, tres en casa y nos tenemos que hacer muy fuerte aquí, ¿no? Para conseguir nuestro objetivo y el viernes, pues, conseguir tercer triunfo positivo dormiríamos fuera de descenso, que sería algo muy positivo, ¿no? Para nosotros. Es una posibilidad, no sé si Arzu podrá jugar o no, pero bueno, yo estoy entrenando a tope para prepararme bien y si tengo que jugar, pues, estaré en condiciones.